El programa Magnet es una iniciativa inspirada en el modelo de las Magnet Schools que nace más o menos en la década de los años 70 en los Estados Unidos y cuyo objetivo era el de atraer a familias blancas a aquellos contextos muy racializados con una población homogénea de raza negra. Esa idea inspira el modelo aquí cuyo objetivo es el de coger aquellos centros cuya composición social está desequilibrada en relación al territorio de referencia, es decir, que matriculan sobre todo alumnado de origen migrante y de perfil socioeconómico de un nivel más bajo al de la media del territorio y que además tienen equipos docentes y directivos motivados y con voluntad de cambio para intentar implementar la misma lógica. El programa Magnet consiste básicamente en coger a estos centros, dotarles de una formación que se da por expertos de la educación y a una institución de reconocido prestigio en el territorio, en el territorio de referencia y vincular los tres elementos para convertir el centro en un centro Magnet. ¿Qué significa el centro Magnet o en qué ámbitos el centro Magnet se hace patente? En primer lugar, el centro Magnet propone cambios en el modelo pedagógico, organizativo, curricular y en parte también evaluativo de los centros. La idea es que los centros Magnet sufran un cambio, un cambio en las formas de hacer, un cambio en las formas de enseñar y un cambio en las formas de evaluar, que rompa con los antiguos currículums tradicionales y que potencie formas de aprendizaje de esta manera. En segundo lugar, el programa Magnet lo que quiere es establecer sinergias de colaboración con instituciones de prestigio que le den ese reconocimiento en el territorio. En tercer lugar, y el que es el más importante, cambiar y mejorar la composición social convirtiéndola en más heterogénea en los centros educativos. Y en cuarto lugar, mejorar la experiencia de las familias y de los alumnos dentro de esas escuelas.